Ayuntamiento de Burgos patrocina este programa. Buenas tardes. Bienvenidos a la hora loca. Lo que parece no lo es. Lo que es no lo parece. Esto nos hace ver nuestro amigo Klaus. Klaus hará ver y hará lo imposible. K-K-Klaus. La hora loca. Hechizos que dan risa con la bruja Calandres. La hora loca. Cosas imposibles del señor Frick. La hora loca. Magia e ilusión. Klaus está en el salón. La hora loca Los mil colores de Keila La hora loca La hora loca Bienvenidos a la hora de la magia Me llamo Klaus y preparaos Porque vais a ver ¡Magia! Y además, hoy me acompaña mi mejor amiga Un ayudante super especial Un aplauso para... ¡Merry! ¿Qué tal? Pero qué ilusión verte ¿Has traído... ¿Esos son los aros chinos? Tengo una idea, ¿me los dejas? Vamos a hacer hoy el famoso juego De los aros chinos Ah, y ya que estás aquí ¿Por qué no lo hacemos juntos? ¿Te apetece? Venga, pues te doy un aro Dos y dos aros, así Perfecto Y vas a agarrar los aros como si fuesen un volante Perfecto Ahora das medio giro a la izquierda Sueltas la mano de abajo Das un chasquido Y están en la cara ¡Perfecto! Oye, lo has hecho genial, ¿eh? Mira, de hecho, me has sorprendido Lo has hecho también Que te voy a enseñar a desenlazar Fíjate Coge los aros como si fuesen unas superapas gigantes Y ahora vas a hacer giros así En círculos bien grandes Y cuando quieras das un soplito Y los aros... ¡Se desenlazan! ¿Eh? O sea, lo importante es que gires los aros Sí, tú gira los aros Eso es Porque lo difícil no es desenlazarles Lo difícil es Que al soltar uno de ellos Queden completamente enlazados ¡Perfecto! ¡Perfecto! Pero sí, es que eres una grandísima maga Te voy a enseñar Esto entre tú y yo El juego más antiguo del mundo ¿Te atreves? Lo hacían los antiguos egipcios Coge los aros así de lado Como si fueses un parabón Y ahora, muy lentamente Llevas un aro hacia tu codo ¡Perfecto! De esta manera se ve Que los aros están completamente... ¡Sefa! Sí, sí, lo estás haciendo muy bien O sea, lo importante es que coges el aro Que tienes cerca del codo Y lo llevas adelante hacia tu mano Así, lentamente Porque al dar medio giro ¡Quedan completamente enlazados! ¡Ah! ¡Eres genial! ¡Eres genial! ¡Te voy a enseñar el tercer método! Este es el método más peligroso del mundo Coge los aros Y apunta como si fueses Robin Hood Y ahora vas a lanzar uno de los aros Va a dar una vuelta de 360 grados Y a punto de dar que en la nariz Meterás el brazo Y ¡sas! Y todo saldrá bien Lanzas el aro ¡sas! Metes Y enseñas triunfal Que los aros se han separado Bueno Sí, o sea El aro que tienes cerca del hombro Sí O sea, coges los dos Así Los dos juntos Como si sujetases un volante ¡Perfecto! Porque lo realmente importante Lo que se nos da bien Es Dar medio giro a la izquierda Soltar la mano de abajo Dar un chasquido Y que queden ¡Enlajados! ¡Aaah! ¡Qué genial! ¡Qué alojado! Bueno Muchísimas gracias ¡Fuerte aplauso para Mary! ¡Muchas gracias Mary! ¡Wow! Oye, pero Habito lo buena que ¿Qué? ¿Eh? 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 ¡Ah! Y a vosotros os digo Que espero que os haya gustado El juego de los Uno Dos Tres Y cuatro Aros chinos Y nos vemos en el próximo programa Porque ya sabéis Que el mago Klaus Siempre tiene magia Voy a enseñarle el juego A otro amigo Eh Pepín Espera aquí La hora loca Hechizos que dan risa Con la bruja Calambres La hora loca Cosas imposibles Del señor Frick La hora loca Magia e ilusión Klaus está en el salón Ayuntamiento de Burgos Nos ha patrocinado Este programa Comunicato de Burgos Tres Luz Gracias.